Y en su red yo caí, dar un like que no debía, se veía tan feliz, al menos eso parecía, todo era tan perfecto, aunque no me lo creía, y decidí jugar su juego, sabiendo en lo que me mentía, y aunque se pase la vida bañando sus noches en champaña, su corazón está roto, no lo quiere aceptar y se engaña, ella no cree en el 14 de febrero, para ella la fiesta es primero, dice que no al amor verdadero, pero yo sé que al final, lágrimas del champán, si se emborracha llora, me tira por Instagram, pa' que no la deje sola, lágrimas del champán, si se emborracha llora, me tira por Instagram, pa' que no la deje sola, ella la para, los butín de los pies a la cara, se llama Sara y no se pone Sara, el oficio pierde en cara, va a llamar pa' que siempre le frenaras, y la cama suena a quien va a la cumbara, tú quieres repetirlo y los textos te digo a que los lea, yo no me acuesto con quien sea, en tu mundo de colores oye que colorea, pero si te vuelves crazy puede que no me veas, en la red de tus 40 pero tú eres diferente, a mí tú no me mientes, si estás fría volví y conmigo te pones caliente, a tu chica no te hagas si te gusta el delincuente, y es que en la calle la he dado duro, pero más duro la daba yo, cuando se siente sola me llama porque su tipo soy yo, lágrimas del champán, si se emborracha llora, me tira por Instagram, pa' que no la deje sola, lágrimas del champán, si se emborracha llora, me tira por Instagram, pa' que no la deje sola, lágrimas del champán, si se emborracha llora, me tira por Instagram, pa' que no la deje sola, lágrimas del champán, si se emborracha llora, me tira por Instagram, pa' que no la deje sola, lágrimas del champán, si se emborracha llora, me tira por Instagram, pa' que no la deje sola, lágrimas del champán, si se emborracha llora, me tira por Instagram, siente ese truco a mí, tú no me engañas, tú eres un monstruo que yo solo conozco su entraña, so, ya no te vale de nada llorar champaña. En el instante de solita, mocha en el barco, mocha amiguita, soltera, muy diabolita, con lo que hacen, lo publican.